Despertando a la vida En un amanecer cruel Atreviéndome a escupir Desde lo más alto Caída libre Un viaje largo Cruza el aire Rompe el viento Sensación a libertad Que no mata Ojos moribundos Vive sin rumbo Pasa la vida Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos Vive sin rumbo Pasa la vida Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos Vive sin rumbo Pasa la vida Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos Vive sin rumbo Pasa la vida Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos Vive sin rumbo Pasa la vida Y yo lo veo a través del humo A través del humo Y quien nos cuida Mientras camina Por la soledad Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos Vive sin rumbo Pasa la vida Y yo lo veo a través del humo Ojos moribundos ¡Gracias!